Hola, hola, hola mis queridos pieces. ¿Cómo estás amor? ¿Cómo te encuentras? Gracias por conectar conmigo una vez más. Estás con Cappy Love Intuitiva viniendo a ti para una lectura especial. Bueno, el tema de esta próxima semana va a ser el siguiente. ¿Qué te dice tu karma? ¿Será amor? ¿Será algo más? ¿Qué mensajes quieren decirte tu karma para poder ayudarte ya sea a aclarar cualquier bloqueo karmático y también para poder anunciar energías que te esperan? Así que vamos a ver a través de la energía planetaria qué planeta está en tus energías, qué energía planetaria, energía zodiacal y energía a través de la casa astral que podemos hacer para ayudarte. Muy bien, así que vamos a comenzar. Querido Pisces, recuerda que esta lectura es una lectura completamente colectiva. Recibe lo que te pertenezca. Muy importante, Pisces, si tienes la oportunidad de poder localizar cuál es tu signo en luna y cuál es tu signo en ascendente, haz una búsqueda a través del internet, una búsqueda a través de Google y verifica de acuerdo a tu fecha de nacimiento cuál es tu signo en luna y ascendente. Tan pronto tengas esos signos, revisa los videos bajo este tu canal, bajo esos signos, para que puedas empatar la secuencia de la narrativa de tus energías. Muy bien, muy importante. Así que vamos a comenzar con tus energías. Esta lectura va a ser en tu signo Pisces en sol, también en luna o ascendente. Así que comenzamos con tu energía. ¿Qué energía planetaria está rodeando mi querido Pisces para esta semana? ¡Wow, Pisces! Yo acabo de hacer una lectura para el signo de Aries. ¿Tendrás energía lunar o ascendente en Aries? Bueno, busca ese video. Pero veo aquí definitivamente estás bajo la energía del planeta Pluto. ¡Qué interesante! Tienes la energía zodiacal, energía Virgo, que te rodea para esta semana. Y también tienes la casa astral número 9. Casa astral número 9. Esta energía de la casa astral número 9 se está concentrando en lo que tú puedes compartir. ¿Cuáles son las cosas que tú puedes compartir? Esta energía tiene que ver mucho con viajes, con tus valores espirituales. Así que vamos a ver qué mensaje tiene tu karma para ti. Muy bien. Veo aquí definitivamente que es hora de permitir que tu corazón comience a analizar, a reflexionar, a buscar dentro de ti lo que realmente tú quieres manifestar a largo plazo. No es tan solo lo que quieres recibir ahora, dice tu karma, sino que también puedas reconsiderar los factores, las personas, las conexiones que tú quieras manifestar y cuál va a ser el impacto o tu deseo futuro a largo plazo, dice tu karma. Ahora bien, ¿por qué? Porque aquí hay un momento de decisión para ti. La energía del planeta Pluto, lo que te está indicando es a nivel espiritual, que puedas volver a entrar. En inglés se dice awakening, o sea, volver a entrar en esa conciencia de lo que es real, de lo que no es real, de aquellos pensamientos que capaz en ocasiones te obsesionan, de aquellos deseos que en ocasiones te obsesionan. Entonces tu karma te está indicando importante que pongas como atención todo aquello que pueda estar encadenándote mentalmente. En vez de escuchar aquellos pensamientos negativos, que comiences a escuchar tu corazón, que tomes el tiempo y asumas la energía de Virgo en tu vida. Podrías estar conectando con un Virgo, podrías estar asumiendo las características de la energía de reflexión del ermitaño. Por lo tanto, es muy importante que puedas comenzar a analizar exactamente lo que tú quieres lograr sentir a largo plazo. No tan solo gratificación instantánea, no tan solo tener esa persona a tu lado, tener esa persona en tu vida porque estás sola, porque te sientes solo, porque estás falta de atención. No, tu energía karmática te está indicando. Comienza a evaluar las situaciones en tu vida, las personas que se encuentran en tu vida y comienza a realmente definir si tengo esta persona en mi vida a largo plazo. ¿Cómo me impactará? ¿Cómo yo puedo ser una mejor versión de mí si tengo esta persona en mi vida o si tengo esta situación en mi vida? Entonces, la energía karmática te está indicando. Busca las maneras. Cambia de estrategia. Aquí hay algo. Aquí hay un talento capaz. Aquí hay una influencia, una energía positiva que te quiere rodear. Aquí hay una energía sanadora. Pero sabes que los momentos en donde tú sanas son los momentos cuando aceptas, ¿verdad? Entonces, siento aquí, querido Pisis, que hay una gran oportunidad que vas a traer a tu vida en donde vas a saber exactamente qué hacer con esta situación, qué hacer con esta persona, cómo reaccionar a los impulsos de esta persona. Pero a nivel karmático para ti, es muy importante que a nivel espiritual, tú puedas comenzar a establecer la continuación de una relación substancial con el divino. O sea, palabras simples. Mantente meditación. Mantente hablando con Dios. Mantente hablando con sus ángeles. Mantente pidiendo claridad porque la claridad hacia la dirección que estás buscando lo vas a recibir. Muy importante mantener tus valores espirituales. Cuando hablamos de mente, permite, cuando hablamos de tus pensamientos, tu energía karmática te está indicando. No tomes acciones en base a lo que te esté indicando aquellos pensamientos negativos. Muy bien. O sea, desesperación, desesperación, necesidad. Solamente tú puedes evaluar tus pensamientos. Solamente tú sabes aquellos pensamientos que corren y corren y corren por tu mente. Tu energía karmática te está indicando en esos momentos. Permite que tu intuición hable. Sigue realmente tu verdadero yo. Analiza tu situación. Pero no te quedes estancada, estancado en el análisis. Dice tu energía karmática. Cuando hablamos sobre el mensaje de tu carta o tu energía de casa astral, la cual es la casa número nueve, te está indicando que deberías de analizar los impactos a largo plazo. Los impactos a largo plazo. Entonces, muy importante. Estamos aquí en vivo a través de Super Chat. No te preocupes si te has perdido en vivo. Esto va a subir en grabación tan pronto terminemos la sesión. Muy bien. Puedes entrar en cualquier momento. Pero yo veo aquí que si tu energía karmática te está indicando que le pongas atención a cómo esta persona, a cómo esta situación te va a impactar a ti a largo plazo, es una energía de ojo para ti. Es una energía de cautela para ti. Ahora, a nivel físico, a nivel tangible en tu vida, tu energía karmática te está indicando que tú vas a poder celebrar. Vas a poder adquirir nueva experiencia, nuevas oportunidades en tu vida. Esto va a ser a resultado de consistencia, perseverancia y disciplina. Muy bien. Nuevamente, logras lo que quieres a través de consistencia, perseverancia y disciplina. Ahora, ten en mente que con esta energía de tu carta astral, casa número 9, me está indicando que lo que tú tengas en mente para poder ejecutar, para poder desarrollar, para poder conquistar, independientemente de tu meta, ya sea que quieres hacer los intentos y los cambios en ti para poder conocer a alguien mejor o para poder adquirir algún tipo de abundancia cuando hablamos de dinero, propiedades. Aquí, tu energía karmática te está indicando, edúcate, disciplínate, pendiente, pendiente a que sepas exactamente en qué te estás envolviendo, que tomes tu tiempo para evaluar la situación, evaluar la persona, porque aquí existen ciertas leyes energéticas, ciertas leyes, cierta disciplina. Entonces, aquí siento que tu energía karmática te está indicando, tú tienes la solución. ¿Qué sucede? Que algunos de ustedes no están viendo la solución porque están bajo una energía pesimista. Por lo tanto, si estás cansada mentalmente, si estás cansado mentalmente, descansa. Toma el tiempo para descansar. Esto, este cansancio físico que sientes o el no tener el control sobre las cosas que no puedes controlar, esto no determina que tú no tengas el potencial ni la respuesta para poder manifestar lo que tú quieres. Lo que sucede es que estoy sintiendo que esta energía karmática tiene mucho que ver con tu fe. Tiene mucho que ver con tu fe. Tiene mucho que ver con la manera en que tú esperas recibir lo que quieres. Entonces, es muy importante que te mantengas llamando lo que quieres manifestar como es, pero muy claramente. Así que veo aquí que no le tengas miedo al cambio, Virgo. Sé que te quedas reflexionando. Perdón, Pisis, pero Pisis, vas a recibir esa energía, Virgo. Así que reflexiona, pero no te quedes reflexionando por mucho tiempo. Tienes que tomar acción y tienes que esperar lo mejor para que puedas atraer eso en tu vida. Así que vamos a ver un poquito más. Muy bien. Wow, esta energía karmática para ti, Pisis, está sumamente interesante, amor. Yo te invito a que si esta lectura está llegando a tu vida, te está dando algún tipo de paz, renovación, yo te invito a que le des like. Si eres nuevo al canal, no te quedes como invitado. Suscríbete, suscríbete ahora mismo. Dale ese botoncito rojo de suscripción y esa campanita para que no te pierdas ningún video futuro. Muy bien. Vamos a ver, Pisis. Ángeles, ¿qué podemos ver para Pisis en cuanto a esta energía karmática? ¿Qué más le quieres decir a Pisis? ¿Qué otro mensaje le quieres decir a Pisis? En lo que Pisis se esté definiendo como amor. ¿Qué le quieres decir a Pisis? Vamos a ver, Pisis. ¿Qué te dicen tus ángeles? Pues mira, wow, Pisis. Aquí hay liberación, liberación de una situación y con una persona o con una situación estás bajo la energía del dos de bastos, la energía del diablo y también la energía del cinco de bastos. Aquí yo veo la necesidad de poder capaz recuperar lo que tenías con una persona. Pero déjame decirte que algunos de ustedes están en una relación karmática, en una relación tóxica con una persona. Sí, es como si fuese altos y bajos de esta relación. Algunos de ustedes pudiesen estar a punto de tomar un tiempo para dialogar con esta persona o están tomando el tiempo pues para balancear sus emociones. Aquí hay planificación y aquí hay un viaje futuro con una persona de interés, querido, querida. Pero yo veo aquí que tú quieres reparar. Pero también veo aquí, veo aquí energía de fin, energía de fin de ciclo. Siento aquí energía aire, géminis, acuario, libra. Veo aquí que alguien está tomando acción, capaz ha surgido o va a surgir algún tipo de interacción o dinámica un poquito difícil. O alguien aquí luego de una discusión o argumento quiere reparar la relación contigo. O tú estás decidiendo ya no más, ya no más, porque es que ya no, ya no más. Pero veo aquí una oportunidad para que puedan tener esa conversación final, para que puedan tratar de reparar en un futuro cercano esta relación, querido Pisis. Pero aún hay mucha incertidumbre en cuanto al estatus de esta relación. Pero veo que esta persona de interés está muy insistente. Sí quiere claridad mental. Esta persona de interés está luchando muchísimo consigo mismo, consigo misma. Y veo aquí que tú definitivamente no te quieres rendir. Pero la energía de la rueda de la fortuna lo que te está indicando es, sabes que vienen cambios a tu vida. Vienen definitivamente cambios a tu vida. Y esto va a ser a decisión mutua, porque son los altos y bajos de una relación. Pero yo siento aquí, Pisis, que aquí hay una lucha interna. Aquí hay una persona que te quiere, quiere estar contigo, pero es muy impulsivo o es muy impulsiva. Va a llegar el momento, querido Pisis, en donde tú tienes que aclarar esta energía. Y es ponerte en una posición de evaluación, una posición realmente como adulto, analítica y definir si tú quieres continuar la relación con una persona en la cual es karmática. Y en ocasiones se puede volver tóxica. Así que yo veo aquí un cambio, yo veo aquí definitivamente la oportunidad que vas a tener pues para tratar nuevamente con esta persona. Pero definitivamente la energía del diablo es una energía de cautela para ti. ¿A qué te estás encadenando? ¿A quién te estás encadenando? ¿Eres presa de una adicción, presa de una obsesión? ¿Cómo te puedes liberar? Porque si te puedes liberar de esa situación, Pisis, te puedes liberar. Pero esto va a ser a condición de que te muevas y puedas actuar hacia los cambios que te hagan feliz. Muy bien. Entonces, yo veo aquí tristeza. Veo aquí como que traté y traté, pero no sé si verdaderamente vale la pena continuar con esta relación. Pero sí entiendo aquí, Pisis, que aquí hay una persona que está lidiando con muchísimo sufrimiento interno. Una vez más, si tú deseas permanecer en esta relación con esta persona, hay que buscar las maneras en donde puedan mejorar la relación. Porque todo está en ti. Si tú quieres continuar la relación, pues eventualmente esa relación volverá a ti. Esta persona continuará llegando a ti cuando lo necesite, cuando lo sienta. Pero tú tienes el poder del mago como energía firme de poder decidir si realmente es lo que tú quieres. Porque veo aquí mucha tensión, mucha ansiedad y nuevamente caemos a la energía de Virgo. La energía de Virgo, la energía del ermitaño que te está indicando que hay que cambiar la manera. La manera en que esta relación que tienes con esta persona de interés, hay que cambiar el método. Hay que cambiar la estrategia. Y para esto se requiere muchísima, se requiere perdón, se requiere aceptación. Y va a ser un proceso para ti. Así que vamos a ver lo que está sucediendo con esas energías para el próximo video. Pero si tú decides aceptar los consejos de tu energía karmática, yo siento profundamente que vas a poder encontrar la luz y la solución que tú necesitas para poder eventualmente decidir si quieres continuar. Porque en estos momentos esta relación se está definiendo como una relación karmática. La relación karmática llega a tu vida cuando es necesario que aprendas una lección. Muy bien. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Tú decides. ¿Toleras? ¿No toleras? ¿Basta? ¿Suficiente? ¿O le voy a dar otra oportunidad? ¿O voy a ver cómo puedo ajustarme a los altos y bajos de esta relación? Así que tú decides. Querido Pisces, yo te envío mucha luz. Te envío mucho amor. Suscríbete al canal. Dale like. Comparte el video. Forma parte de esta gran familia. Nos vemos muy pronto. Muy pronto con mucho más. Una vez más, localiza tu signo en luna o ascendente. Vuelve a este tu canal. Selecciona los videos bajo luna o ascendente y recibe la bendición que te pertenezca bajo esos signos. Muy bien. Así que un beso, un abrazo proyectando tu propia visión. Y nos vemos pronto con mucho más. Hasta luego. Bye.